Vivimos la era de acuarios, lo escrito se está viendo ya. Muchas cosas se esperan estos años, el hambre en el mundo reinará, vivimos la etapa más difícil que el mundo deberá pasar. Dejando a un lado la materia y entrando en un plano espiritual. Porque ya se llegó la hora de pagar toda la vida. Porque ya se llegó la hora de volver a la naturaleza. Música Por todo lo que ahora está pasando. Música 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 Música